¿Sabe algo? El empaque de la vida viene muchas veces acompañado con momentos difíciles, con momentos duros, pero que bien manejados las podemos transformar en cientos de lecciones aprendidas que nos ayudarán a crecer y nos ayudarán a madurar. Y de eso es lo que quiero hablarle en los siguientes minutos. Ahora partimos de una base y es que el propósito de Dios es que usted y yo avancemos, crezcamos y nos convirtamos en lo que Él quiere para nosotros. Dios quiere que maduremos, que maduremos en nuestro diario caminar, que maduremos en el manejo de nuestras emociones, que maduremos en la toma de decisiones, que maduremos en el manejo de la vida y de las diferentes experiencias. Dios quiere que maduremos en nuestra relación con los demás y, por supuesto, en nuestra relación con Él, en la relación con Dios, que crezcamos espiritualmente. Las experiencias de la vida bien manejadas nos ayudan a eso. Mire, todos tropezamos, todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Y aunque eso nos duela, debemos sacar fuerzas, como lo decíamos en uno de nuestros devocionales anteriores, sacar fuerzas de donde no hay y levantarnos. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama resiliencia. Y resiliencia es la capacidad de recuperarnos de los golpes de la vida y convertir eso que fue una experiencia negativa en una lección aprendida y en una oportunidad de reiniciar, de reintentar. Jesús, en Juan capítulo 16, verso 33, dijo que tendríamos, que pasaríamos por momentos difíciles, pero que confiáramos, que estuviéramos tranquilos, que Él había vencido al mundo. Mi amiga y mi amigo, a pesar de lo que está viviendo, no se caiga, no se detenga, no se desanime. Ahora permítame hablarle en los siguientes minutos de tres claves para convertir la experiencia difícil en un aprendizaje. Número uno, vea la dificultad como un desafío, no como un problema. Mire, cada situación difícil que enfrente es una posibilidad de desarrollar la fe, es una posibilidad de desarrollar las capacidades que Dios nos dio. Y eso fue lo que Dios hizo con Josué. Josué tenía un nuevo emprendimiento, una nueva tarea, entrar a una tierra llamada Canaán y conquistarla. Pero resulta que en esa tierra habitaba gente gigante, guerreros. Y ellos tenían dos opciones, mirar la conquista de la tierra como un problema por sus habitantes o mirarla como un desafío. Y cuando Dios le habla a Josué, en Josué capítulo 1, lo primero que le dice es, Josué, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás esta tierra a este pueblo. Lo primero que Dios hace es cambiarle la perspectiva, no solo a Josué, sino a todo su ejército, a sus guerreros y a todo un pueblo. Que vieran la dificultad, no como un problema, sino como un desafío. Y a eso es lo que le invito el día de hoy. Mire, la situación que está viviendo hoy le va a ayudar a desarrollar su fe y a desarrollar la capacidad, el talento que Dios le dio. Número dos, la segunda clave para convertir la experiencia difícil en un aprendizaje es, comprometase con usted mismo en el hecho de que quiere salir adelante, de que quiere vencer. Y cuando nos comprometemos en eso, mire, nos levantamos, somos disciplinados, nos preparamos porque estamos comprometidos. Mire, no importa si en el pasado falló, si en el pasado se equivocó, levántese. El levantarse es parte del compromiso con uno mismo. Proverbios capítulo 24 verso 16 dice que si siete veces cae el justo, siete veces Dios lo levanta. Hay momentos difíciles, hay experiencias difíciles, pero comprometase con usted mismo en el hecho de que quiere salir adelante y que quiere vencer. Mire, hay cosas que como humanos podemos controlar, hay cosas que usted y yo podemos manejar, pero hay otras que se salen de nuestras manos. Esas que se salen de las manos, déjeselas a Dios, entrégueselas, pero no se amargue por aquello que no puede cambiar. Y esa es la tercera clave para convertir las experiencias difíciles en aprendizajes. Enfóquese en aquello que puede controlar, en aquello que puede manejar y lo que se sale de las manos, entrégueselo a Dios. Puede que haya hecho todo lo habido y por haber, todo lo que esté a su alcance y hasta más. Pero si no ha podido cambiar ciertas cosas, desestrésese. Como hemos dicho en varias ocasiones, haga lo posible y déjele a Dios lo imposible. Mire, hay ciertas cosas en la vida que no podemos modificar, que no podemos cambiar, por más que queramos, pero sí las podemos aceptar, diciéndole, Dios, mira, esto no lo entiendo. He hecho de todo para cambiarlo, pero hoy decido no atormentarme. Dígale, Dios, mira, no entiendo del por qué esto, pero voy a aceptar tu voluntad. Esto que no he podido cambiar está en tus manos, Dios. Mire, eso mismo le pasó a Pablo. Pablo le pedía a Dios algo y la respuesta de Dios frente a eso que pedía Pablo fue, no, Pablo, no te lo voy a conceder, bástate mi gracia. Y Pablo no se estresó en eso. Hay cosas que se salen de nuestras manos. Dios, entréguelas a Dios, acepte su voluntad y de allí en adelante continúe en lo que sí puede hacer. Eso fue lo que hizo David cuando le dijeron que su hijo estaba grave, que su hijo estaba enfermo. Dice que ayunó, que oró, que rasgó sus vestidos, que se acostó sobre ceniza, que puso ceniza sobre su cabeza y no comió, pidiéndole a Dios que por favor sanara a su hijo. Pero cuando le llegaron a David con la noticia que su hijo había muerto, David se levantó, se bañó, se cambió de ropa, comió y fue y adoró a Dios. No se quedó allí en un círculo vicioso, no. Pasó por un momento difícil, claro que sí, pero se levantó y siguió. Le repito mi amigo y mi amiga, los momentos difíciles los vivimos todos. Eso también viene en el paquete de la vida. Pero usted y yo lo que sí podemos es sacarle provecho a esos momentos difíciles, haciendo de ellos lecciones aprendidas y transformar el dolor, la crisis, el problema en una nueva oportunidad. Y permítame cerrar este devocional leyendo lo que Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, verso 6 y verso 7. Josué, esfuérzate y sé valiente. No te apartes de lo que te he dicho. En otras palabras, no te apartes de Dios, para que seas prosperado en todo lo que vas a emprender. Ahora le invito para que hagamos juntos una oración a Dios. Señor, te doy muchas gracias por cada persona que aparta este tiempo para escuchar este devocional, para orar con nosotros y aún para compartirlo. Dios, gracias porque los momentos difíciles nos ayudan a madurar, nos ayudan a crecer. Son lecciones de las cuales podemos sacar mucho provecho. Solo te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría para enfrentar los momentos duros. Gracias, Dios, porque tú nos levantas después de cada caída. Y, Señor, aquellas cosas difíciles que no podemos cambiar la entregamos delante de ti. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Y aunque haya cosas que hoy no entendamos, sabemos que tú lo controlas todo. Como le dijiste a Pedro, que lo vamos a entender después. Señor, bendice a cada amigo, cada amiga que se conecta. Bendícelos a ellos y sus familias. Hoy abrimos nuestro corazón delante de ti y te reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Permítame en los siguientes segundos hacerle la siguiente invitación. Hemos preparado el tema Claves para sanar nuestras heridas emocionales. Tema que estaremos compartiendo este domingo 6 de septiembre a las 10 de la mañana en nuestro canal de YouTube. Claves para sanar nuestras heridas emocionales. Le esperamos 10 de la mañana hora de Colombia, 11 de la mañana hora de Miami, hora de Nueva York, 5 de la tarde hora de España, 9 de la mañana hora de Guatemala. A través de nuestro canal de YouTube no se encuentra como Rodrigo Riaño del Castillo. Suscríbase. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito para que lo compartas. Estoy seguro que bendecirás tu vida y la vida de tus amigos. Recuerda que en YouTube encuentras todos los días devocionales como estos de crecimiento espiritual y personal. Suscríbete. Lo encuentras como Rodrigo Riaño del Castillo. Y en la parte final de cada video encuentras un enlace para descargar el audio en MP3 a tu PC o a tu celular Android. También en Instagram y en Facebook encuentras más publicaciones de crecimiento espiritual y personal. Bendiciones, gracias por escucharnos y permitirnos hacer parte de tu crecimiento espiritual, personal y de liderazgo. Bendiciones, un feliz día y recuerda que estamos orando por ti.